La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y el Santo Padre dentro de quince días Cierra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro Y habremos terminado este año de gracia Este año de la misericordia En este domingo La primera lectura Nos relata el martirio de siete hermanos Que fueron educados por sus padres en la fidelidad a Dios Es un texto hermoso Es un texto hermoso que nos propone modelos de santidad Modelos para alcanzar la salvación Y en el Santoral que hemos celebrado a lo largo de todo este ciclo anual También la Iglesia nos ha propuesto Hermosos ejemplos y modelos de santidad Ellos, reflexionábamos el domingo pasado Ellos ya celebran la liturgia del cielo Ellos forman los coros angélicos Nosotros, como iglesia peregrina Como iglesia necesitada de la misericordia de Dios Nos unimos a esa iglesia del cielo Y también cantamos las alabanzas al Señor Hoy pues escuchamos este texto que nos propone Decía modelos para alcanzar la salvación Para alcanzar la santidad Dice el final de la primera lectura Vale la pena morir a manos de los hombres Cuando se tiene la firma esperanza De que Dios nos ayudará De que Dios nos resucitará En la segunda lectura El apóstol San Pablo Comporta a los cristianos de Tesalónica Que desanimados esperan el final de la vida O que se han detenido en su vida cristiana Y les dice Dispónganse a toda clase De obras buenas y palabras Hermanos Hermanos, oren por nosotros Dice el apóstol Para que la palabra del Señor Se propague con rapidez Y sea recibida con honor Oren también para que Dios Nos libre de los hombres Perversos y malvados Porque no todos aceptan la fe Pero el Señor El Señor que es fiel Les dará fuerza Y los librará del maligno Tengo confianza en el Señor De que ya hacen ustedes Y continuarán haciendo Cuanto les he mandado Que el Señor Dirija su corazón Para que amen a Dios Y esperen pacientemente La venida de Cristo Y la tercera lectura que escuchamos El Evangelio Nos describe La pregunta que le hacen a Jesús En el Evangelio Que hoy fue el tema De la catequesis del Papa En el Ángelus En el Ángelus Dominical Y es acerca de la vida eterna Esta pregunta Que le hacen a Jesús Quiere poner en ridículo La doctrina de Jesús Sobre la resurrección Pero Jesús Los corrige Les corrige su error De quienes lo cuestionan Y los orienta Nos presenta A un Dios Que da la vida Jesús Nos lo ha dicho muchas veces El Papa Francisco Jesús es el rostro De la misericordia del Padre Con su vida Con su palabra Jesús Nos muestra al Padre Jesús Nos descubre Como es Dios Y esto A propósito De esa pregunta De los saduceos Sobre la resurrección De los muertos Jesús insiste En que Dios No es un Dios De muertos Sino de vivos El mensaje del Evangelio También es muy actual Decía Por las fiestas Que hemos celebrado Durante Esta semana Hemos recordado A nuestros seres Queridos difuntos Durante esta semana Hemos orado Por nuestros fieles Difuntos Nuestra piedad popular Nos llevó a recordarlos De una manera especial En la oración Y en la celebración Y le dedicamos Varios días A recordarlos Un día A los niños A los accidentados A los adultos Pero el 2 de noviembre Hemos celebrado La conmemoración Litúrgica De todos los fieles Difuntos Dios pues No es un Dios De muertos Sino de vivos La forma Como los saduceos Se acercan a Jesús Es con la actitud No del que quiere saber Sino del que ataca O ridiculiza Desde el título Que le dan a Jesús Maestro Lo hacen Dirigiéndose a Jesús Pero Burlonamente Con ironía La pregunta Está bien elaborada Pero es tramposa Es absurda Parten de una Afirmación De una persona De mucha autoridad Moisés Y por eso le preguntan Moisés Nos dejó escrito Que si alguno Tiene un hermano Casado Que muere Sin haber tenido hijos El hermano Se case con la viuda Para dar descendencia A su hermano Y luego le plantean Un caso Llevado al extremo Hubo una vez Siete hermanos El mayor de los cuales Se casó Y murió Sin dejar hijos Así Los demás Por fin Murió también La viuda Y terminan Terminan con la pregunta Que busca Acorralar O dejar sin palabras A Jesús Cuando llegue La resurrección De cual de ellos Será esposa La mujer Pues los siete Estuvieron casados Con ella Pero Jesús No cae en la trampa Insiste En que la vida Futura En la vida Futura Los hombres Y mujeres No se casarán Ni podrán ya morir Porque serán Como los ángeles E hijos de Dios Deja pues A un lado La miope Y literal Interpretación De la ley Y alude A un texto Central De la fe judía Que encontramos En el libro Del éxodo Yo soy El Dios De tus padres El Dios De Abraham El Dios De Isaac El Dios De Jacob Y el Dios Del pueblo De Israel El Dios De tus padres Es el Dios Que nos revela Jesús Repito Las palabras Del Papa Francisco Jesús Es el rostro A misericordia Del Padre Jesús Es el rostro Misericordioso De Dios Y Dios Es un Dios Que da la vida Y que acompaña A su pueblo Un Dios De vivos No de muertos Pues a la luz De esta palabra De Dios Que acabamos De escuchar Queridos hermanos Conviene Que nos preguntemos Nosotros mismos En nuestro corazón ¿Por qué puedo decir Que el Dios De Jesús El Dios En quien yo creo Es un Dios De vivos ¿Cómo transparento O puedo transparentar A ese Dios De la vida? Esa es la fe De la iglesia Es la fe De todos Y cada uno De nosotros Y por eso Estamos aquí Para ganar La indulgencia Jubilar Para pasar Por la puerta Santa Por la puerta Del perdón Y ver El rostro Misericordioso De Dios En la figura De Jesús En la imagen De Jesús Pues con esos Sentimientos Queridos hermanos Vamos a continuar Participando En nuestra Santa Misa Dominical Y esforzándonos En estos días Que quedan Esta semana Para ganar La indulgencia Jubilar Y toda la vida Por supuesto De seguir Haciendo Obras De misericordia